Y Sucunta en el banquillo, Molina en la puerta del Atlético, Gelli, lateral, derecho, Toni, izquierdo En el centro, solo Zabal y Santi Vizcaíno por delante, Caminero por la derecha, por la izquierda, Simeone Pantic en el rombo, en la punta, y Kiko y Peneff como delanteros La alineación de Radomir Antic, ya que es de la tierra, pues aquí Joaquín, muy buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes Se le ha cerrado el hueco a Peneff que está buscando el centro Penalti Penalti de Torrecilla Me parece que es involuntario Es involuntario, de momento, yo no he visto la repetición Evidentemente es mano como una casa Sí, manos claras pero involuntarias, vamos a verlo de nuevo Intenta taparse la cara, creo Torrecilla Es involuntario Bueno, 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 bueno lo que acaba de picar Carmona Mendes Bueno, a ver lo que hace el portero, porque Lugo Slapp Peneff siempre tira los penaltis al lado derecho del portero Sí, pero también ha tirado seis y ha metido cinco Sí, pero siempre tirando los penaltis al mismo lado Has tirado seis penaltis y seis penaltis al lado derecho del portero A ver lo que hace Lugo Slapp Peneff en esta ocasión Sí, pues me parece que no va a hacer nada porque va a ser Simeone Por lo menos es el que ha ido por la pelota Simeone No va a tirar a Lugo, ¿no? No sé, porque Simeone ha ido corriendo a colocar la pelota No, va a ser Lugo, va a ser Lugo Y la verdad es que el público del Elmántico está muy, pero que muy enfadado Sobre todo el que está detrás de la portería, que lo ha visto más claro Y es una equivocación grande la que ha tenido Carmona Méndez en señalar ese penalti Él lo ha visto muy claro, no ha dudado ni un instante Pero sí, si yo soy Lugo, yo quiero que mi portero tire por la derecha Si cambia el lado por una vez, pues no pasa nada Pero si ha visto un señor tirar un penalti seis veces al lado derecho del portero Pues hay que perder Ha caído toda clase de cosas en el área de la Atlántica de Madrid Peneff ha colocado la pelota Carmona Méndez que va a tener que retirar un objeto Dentro del área Bueno, uno no, unos cuantos A ver si Peneff está pensando Esos deberían que haber visto ya tirar el penalti del mismo lado siempre A ver si cambia Atentión a Peneff, preparado para lanzar Peneff que coge carrera, disparo de Peneff Cambiado Cambió y gol Alguna vez tenía que cambiar, pues fue esta, eligió El tercer día del año 96 Para cambiar su lanzamiento y consiguió el tanto Año nuevo y de nueva 0-2 Vamos a ver si ahora los lanza a todos también al lado izquierdo durante seis lanzamientos consecutivos Lo tenía muy claro, por cierto Aizpurua se iba a tirar al lado derecho ¿Qué reacción ha habido en el palco presidencial de Josep Pedrerol? Yo no sé cómo ha visto Dereus Gil la jugada ¿Ha habido Manu? ¿Usted cree en ese penalti? Yo creo que es penalti Pero dicen que es involuntario No sé cuántas veces, no sé No sé, no le va Si es del Salamanca ¿Usted ha visto Manu en ese penalti? Que ha invitado No, me ha parecido que lo ha pegado abajo en el cuerpo Yo no he visto nada Yo no sé si ha sido Manu o no No le va